Ana nos cuenta su propia historia, la historia de un año. Un año intenso, lleno de emociones contrapuestas, de subidas, de bajadas, de reflexión, de dudas, de aprendizaje de vida, de sorpresas, la mayoría de ellas positivas, desde la crisis vital a la oportunidad de cambio. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com ¡Gracias! ¡Gracias!